Y no nos vamos todavía de Chile porque se realizó la graduación de los cursos y talleres impartidos en el Espacio Nuevo Tiempo allí en Talca y Nuevo Tiempo de Chile nos va a contar todo. El pasado 25 de noviembre se realizó la graduación de cursos y talleres impartidos en el Espacio Nuevo Tiempo en Talca, centro de influencia que atiende las necesidades de las personas para que disfruten de una vida sana y feliz a través de clases de idiomas, pintura, ejercicio, entre otras actividades. El evento contó con la presencia de la administración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la región central de Chile, siendo un momento muy especial y diferente ya que los alumnos estuvieron todos reunidos por primera vez dentro de una Iglesia Adventista, contando con una asistencia aproximada de 100 amigos en compañía de sus familiares. En el evento se realizó también la despedida de los jóvenes misioneros O'Gym, quienes formaron estrechos lazos con cada uno de los amigos graduados, donde se logró presenciar algunas lágrimas de emoción por la próxima partida. Culminada la ceremonia, se realizó un pequeño cóctel donde se expusieron parte de los trabajos realizados de las clases de artes y manualidades. El gran número de asistentes es un desafío para la feligresía y para los pastores distritales de la Misión Central de Chile. Se espera más adelante iniciar estudios bíblicos con cada uno de los participantes al Espacio de Salud Nuevo Tiempo en Talca. En otros hechos, bajo el lema EMIACI Respondiendo al Llamado de Dios, la agrupación Misión Estudiantil, en conjunto con la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile, realizó el Festival MIES 2017 con un programa especial lleno de alabanza, testimonio y oración. La Misión Estudiantil nace con dos objetivos, el primero consolidar la iglesia y el segundo abrir nuevas iglesias a través de actividades como la visitación, apertura de nuevos clubes de conquistadores, estudios bíblicos, participación y creación de grupos pequeños, también la utilización de los materiales de la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, entre otros frentes misioneros. Nosotros consideramos que este tipo de labor es sumamente importante porque siguiendo los lineamientos de lo que es la educación teológica en Sudamérica, hemos definido que el aspecto misional es el sello distintivo de la formación pastoral en esta parte del mundo. Cabe destacar que durante este 2017 alrededor de 150 personas entregaron su vida a Jesús a través del bautismo, influenciadas por la agrupación misionera. Hoy hemos finalizado con un bautismo en esta tarde de 18 personas, sin considerar el trabajo y los bautismos realizados en la mañana y a lo largo de todo el año, porque ellos no solamente trabajan en esta última parte, sino desde principio de año hasta el final. En la campaña del Pastor Costa que realizamos en Concepción, este año tuvimos un apoyo de 15 alumnos. Y respecto a lo relacionado con la parte académica, por supuesto estas son actividades espirituales de evangelismo, pero también están dentro del currículum de la formación de los alumnos. De esta forma, tanto la Universidad Adventista de Chile a través del proyecto MIES, como los centros de influencia siguen siendo métodos para llegar con el mensaje de Cristo a todo aquel que aún no le conoce. Este fue el informe para Revista Nuevo Tiempo desde el Centro de Producciones Nuevo Tiempo Chile.